Oigan, miren qué preciosidad me acabo de encontrar. Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Lista para triunfar? Feliz, feliz, lista. Me da un poco de conflicto mi personaje. Ya lo hablé en un en vivo en mis redes, en mi Facebook. Lo voy a hablar en mi Instagram porque me toca ser una mala, mala, mala. Más mala que robarse las calaveritas de la ofrenda, para que me entiendan. Más mala que la carne de puerco. Más mala que te cierren las gasolineras. Sabía que ibas a decir eso porque yo también lo estaba pensando. Cuando estamos conectados. Exacto, amigo. Pero yo feliz de estar aquí. Ya me tengo que ir a cambiar para poner un vestido muy chinchuelón. Me van a odiar porque, vaya, está fuerte el capítulo, mi amor. Está fuerte. ¡Qué denso! Y lo primero que pregunté fue si el actor que me tocaba, con el que me tocaba actuar, era mayor de edad y me dijeron que sí. Ya hace rato me hizo la broma y me dijo que no. Y casi, o sea, casi me desirmaba y se me va a poner la presión de firmar. Y hice que me firmaran una carta responsiva, pero no. Ya me enseñó su hija y es mayor de edad. ¡Los amo, mis amores! ¡Adiós! Aquí el único menor de edad de esta producción soy yo.